¿Qué es la dieta en la alimentación de un paciente con diabetes? ¿Qué es la dieta en la alimentación de un paciente con diabetes? ¿Qué es la dieta en la alimentación de un paciente con diabetes? ¿Qué es la dieta en la alimentación de un paciente con diabetes? Entonces no está muy recomendable darle cereal de caja, a lo mejor sí un día que diga tienes antojo, perfecto, sí te lo puedes comer, pero no de diario, no todos los días, porque entonces sí va a estar la persona consumiendo alimentos con alto índice glucémico y aparte con mucha carga glucémica. Si se fijan, igual el pan integral que tiene casi nada de fibra más que el pan blanco, pero el índice glucémico es igual, hasta tiene un punto más de índice glucémico, quiero decir que también son de índice glucémico elevado, pero su carga glucémica es bajita. Entonces por ese lado no hay tanto problema. Ok, después, bueno, regresándonos al índice glucémico y a la carga glucémica, la Asociación Americana de Diabetes comenta que los estudios que examinan la cantidad ideal en la ingesta de carbohidratos para las personas con diabetes todavía no son concluyentes. Aunque controlar la ingesta de carbohidratos sí ayuda a largo plazo a controlar los niveles de glucosa en sangre en los pacientes, en la glucosa postrandial. Y la bibliografía sobre índice glucémico y carga glucémica, pues todavía sigue siendo mixta, algunos dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona. Yo he leído algunos artículos, he checado la opinión de algunas personas alrededor del mundo y lo he probado con mis pacientes. Y en mi caso sí funciona el índice glucémico, la carga glucémica también, porque al final la carga glucémica tiene que ver con la cantidad de cada alimento que se va a comer el paciente. Y las cantidades son de suma importancia en un plan nutricio. Pero en cuanto al índice glucémico también, yo he visto que sí funciona, que por ejemplo a lo mejor cambiarle alimentos con bajito índice glucémico ayuda a que tenga mejores glucemias postrandiales. Y a la larga también disminuya su glucemia en ayunas. Entonces, a mí me ha funcionado y he visto que a muchas personas en otras partes del mundo también, pero se necesitan todavía de más estudios que ya sean concluyentes y digan, sí, definitivamente estos recursos utilizados a nivel nutricional sí funcionan. También por la respuesta de las personas a la glucemia, a los alimentos con glucosa. Todos los organismos somos diferentes, por lo tanto todos vamos a responder diferente a la carga glucémica de los alimentos. Nota, las personas son candidatas a dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué? Bueno, aquí es por a lo mejor en el ambiente en el que se criaron, que toda la vida comieron mucha tortilla, por ejemplo, o toda la vida comieron mucha fruta, cuando era temporada de naranjas se sentaban y se comían un kilo de naranjas, etc. Es muy difícil para una persona con diabetes cambiarle de la noche a la mañana la alimentación y que sea baja en carbohidratos, cuando todos sabemos que aquí en México, sobre todo, nuestra alimentación está basada en su mayoría en carbohidratos, lo cual es lo correcto. La alimentación habitual, el 50-60% debería provenir a partir de los carbohidratos. Entonces, nota, las personas son candidatas a dietas bajas en carbohidratos porque, como les mencionaba anteriormente, noto, los organismos reaccionan de diferente forma a la baja de algún nutrimento. Yo imagino que ustedes han escuchado, porque se ha puesto muy de moda, la dieta cetogénica o la dieta keto, que es lo mismo, o la dieta de las grasas, que está muy mal utilizada, o a lo mejor la dieta mediterránea, o han escuchado de la dieta Atkins, en fin. Hay miles, hay miles de dietas de las que podríamos platicar, que son bajitas en carbohidratos, pero no funcionan a largo plazo en todas las personas. Esto nos lleva a decir que todas las personas necesitan un plan nutricional individualizado y personalizado, porque no todos los organismos reaccionan igual a la falta de algún nutrimento, sobre todo de un macronutrimento, como son los carbohidratos. Y, bueno, sobre todo, aparte de que no hay suficientes estudios que ya promuevan la baja de carbohidratos y que de verdad se funcione. Entonces, igual se necesitaría de más evidencia que diga, sí, definitivamente las dietas bajas en carbohidratos funcionan en una persona con diabetes y son lo ideal. Lo que sí, y es indiscutible, es minimizar la ingesta de azúcares refinados y azúcares agregados, como los azúcares de los alimentos procesados, industrializados, los refrescos, las ritangas. Ahorita vamos, ahorita ahí déjenme sus preguntas, gracias por escribirlas, y ahorita las chocamos. Ok, ¿en qué te quedé? Ah, sí. Ah, pues sí, todos los alimentos industrializados muy altos en azúcares refinados, pues eso sí, los tenemos que evitar todos, no nada más una persona con diabetes. Una persona con diabetes más, pero en general todos deberíamos evitar, en la medida de lo posible, los alimentos chatarra o ultraprocesados. Se desaconseja encarecidamente el consumo de bebidas azucaradas y productos alimenticios procesados, bajos en grasa o sin grasa. ¿A qué se refiere con bajos en grasa o sin grasa? Son los alimentos, los famosos alimentos light. Yo tampoco los recomiendo, la Asociación Americana de Diabetes no la recomienda. Y, ¿por qué? Porque a la hora que pasan por el proceso de quitarles azúcar, les van a poner algún otro aditivo que no siempre va a ser el más saludable. Entonces, por aquí les están quitando azúcar, pero por acá les están poniendo, por ejemplo, aspartame, que ya sabemos que no es como lo ideal, y que a la larga te puede causar algún otro problema de salud. O, en el caso, por ejemplo, de la mayonesa, yo creo que todos en algún momento han probado la mayonesa light, porque cuando leemos las etiquetas, que también son muy engañosas, dice, sin colesterol, o baja en colesterol, o mayonesa light, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con mayonesa light o que le quitan el colesterol? Pues, una mayonesa está hecha de huevo. Entonces, si le quitan el colesterol, le van a tener que poner algún otro aditivo para que siga siendo mayonesa y siga teniendo más o menos el sabor a mayonesa. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un carbohidrato. Entonces, ok, si le quitan el colesterol, un poquito de colesterol, que en realidad es bueno en medida, y le añaden un carbohidrato, por eso sabe un poquito más dulce. Entonces, por eso ningún alimento light es recomendable, a excepción de los lácteos, muy en específico de la leche y el yogur, porque lo único que les hacen es quitarle la grasa. No les quitan ningún otro nutrimento, macro, micronutriento, nada. Tienen lo mismo de calcio, tienen lo mismo de carbohidrato, tienen lo mismo de proteína, algunos están adicionados, pero en general a la leche descremada y al yogur light o descremado, lo único que les quitan es grasa. De ahí no les quita nada más, pero hay que, al ratito lo vamos a checar, hay que siempre tener muy en cuenta, leer la información nutrimental de la parte de abajo de todos los productos que vayamos a comprar, porque el azúcar está disfrazada con muchos nombres. Entonces, puede decir sin azúcar en frente, y en realidad sí traer azúcar, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, hay que evitar los alimentos bajos en grasa o sin grasa, lo más que puedan. No existe un porcentaje ideal de calorías provenientes de carbohidratos, proteínas o lípidos para todas las personas con diabetes. Así es, porque, como ya les había mencionado, un plan nutricio tiene que ser personalizado e individualizado, porque todas las personas necesitamos diferente número de calorías para nuestro cuerpo, ya sea porque somos hombre o somos mujer, porque hacemos ejercicio, o porque no hacemos, porque nuestro trabajo es limpiar la casa, o porque nuestro trabajo es en una oficina, está limpia de ocho horas, o nuestro trabajo es a lo mejor de albañilería, etcétera. Mil cosas. En todas esas cosas somos muy diferentes, ya cursamos con alguna patología, no tenemos ninguna patología, etcétera. Entonces, no se puede estandarizar el porcentaje de calorías en todas las personas, porque todas las personas somos diferentes, y todas necesitamos diferente número de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, por eso hasta ahorita no se ha podido estandarizar un número ideal de calorías para una persona con diabetes. Ni decir, hay que darle 40% de carbohidratos, y ya con eso seguro se le controla la glucosa. Hacer mucho énfasis en la ingesta de agua natural es súper importante. El paladar se acostumbra en aproximadamente 21 días. Entonces, pues lo más que podamos ir quitándole el azúcar a las bebidas que tomamos, definitivamente tomar bebidas industrializadas. Yo creo que ya lo saben, pero no está de más recordárselos. Somos el país número uno en consumo de bebidas azucaradas y de Coca-Cola. Y al año, un mexicano consume en promedio 50 kilos de azúcar, que provienen de pura comida chatarra, pastelillos, gancitos, pan dulce, sabritas, porque acuérdense que aunque estén pan salados y tienen carbohidratos, pues va a ser azúcar. Entonces, bueno, imagínense, ¿cuántos? 50 kilos de azúcar en un año. Pues por eso hay tanta obesidad, por eso tenemos tanta obesidad y tanta diabetes también. Tanta hipertensión y tanta enfermedad cardiovascular. Entonces, pues bueno, lo ideal es que empecemos por quitarnos el refresco y los jugos industrializados. Ningún jugo es saludable. Ningún jugo industrializado es saludable. También hablando de los jugos naturales, es preferible comerse la fruta como tal, con toda la cáscara, que el jugo. Hay mil jugos, incluso escuché la jugoterapia falso. Al ratito platicamos si quieren de eso y si quieren anótenlo en las preguntas. Pero al final, agua, agua pura es lo ideal, es lo mejor. Si al principio no te gusta el agua pura, puedes optar por ponerle unos tres limones a tu agua y si te gusta mucho el azúcar, empezar a ponerle menos azúcar, menos azúcar, menos azúcar. Y de verdad que el paladar se va a ir acostumbrando. Lo mismo con el café, con el té, con el chocomil, etcétera. Con todos los licuados, con todo lo que consuman. Se debe prevenir que a la larga podamos padecer alguna enfermedad crónica. A ver, déjenme checar porque creo que se me está yendo el internet. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Bueno, pues aquí también es muy importante. A veces no tenemos idea de qué alimentos realmente contienen carbohidratos. Nosotros decimos, ah, pues eso sí contiene carbohidratos, o etcétera. Entonces, vamos a ver, las verduras contienen carbohidratos muy poquito por ración, pero contienen cuatro gramos por ración. ¿A qué se refiere una ración? Por ejemplo, el chayote. La ración es media tacita, como esta. Media tacita de chayote va a tener un aproximado de cuatro gramos por ración. Las frutas por ración tienen 15 gramos de carbohidratos. Igual, papaya picada, toda la taza de papaya picada va a tener en promedio 15 gramos de carbohidratos. Cereales y tubérculos, 15 gramos por ración. Una tortilla tiene en promedio 15 gramos por ración. Las leguminosas son las lentejas, frijoles, alubias, garbanzos, habas, soya. También es el alimento de todo el grupo de alimentos que existen a nuestra disposición. Es un alimento muy saludable, es un alimento muy completo, también contienen mucha proteína, también contienen mucho hierro, contienen muchos más minerales, pero contienen mucho carbohidrato. Tienen mucha fibra, entonces son ideales para cuando necesitan los requerimientos de fibra, pero media tacita de frijoles va a tener un promedio de 20 gramos por ración de carbohidratos. Entonces, ojo, cuando ustedes se quieran poner a dieta solitos, me digan, es que ya dejé el pan y la tortilla y ya dejé el refresco y ya dejé, ya estoy tomando pura agua natural, pero no bajo de peso. O sea, ya bajé 5 kilos y ya no puedo seguir bajando. ¿Qué está pasando? Bueno, pero mamá hizo en casa unos frijoles charros y pues yo me los tuve que comer porque los frijoles charros saben riquísimos y le comí dos platos sin saber que todos esos frijoles no eran media tacita lo que nos comimos, nos comimos un platón de frijoles charros y todavía a lo mejor le volvimos a rellenar el plato. Entonces ahí nos comimos como mil calorías en su mayoría, aparte de grasa y proteína, pues en su mayoría, que al final recuerden que toda la glucosa que entre al cuerpo y que no sea utilizada la vamos a acumular como grasa. Y los azúcares como tal, ¿a qué se refiere? Bueno, ah no, la leche tiene 12 gramos, igual la leche en promedio una ración de leche sería la tacita, tiene en promedio 12 gramos por ración. Esto no varía, como ya les había comentado, si es leche light, si es leche semidescremada, si es leche entera o si es leche evaporada, va a tener en promedio por ración, bueno no, la leche evaporada sí varía, pero las otras leches que nada más se les quita la grasa mismo de carbohidratos que son 12 gramos. Por eso yo creo, han leído las etiquetas que dice, solo contiene azúcar propio de la leche, bueno, con eso se refieren a la lactosa o a la galactosa. Solamente esa leche solo tiene los carbohidratos propios de la leche que son 12 gramos por ración. Azúcares, ¿a qué se refiere? Pues al azúcar morena, al azúcar glasa, al azúcar blanca, al azúcar macabada, la miel, la mermelada, la cajeta, la leche condensada, los caramelos, los helados, las gelatinas, los jugos, todos los jugos industrializados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos entran dentro del grupo de alimentos de los azúcares y tienen en promedio 10 gramos por ración. Entonces, ¿a qué me refiero con ración? Una cucharadita, esta es una cucharada cafetera. Esta cucharita tiene en promedio de tamaño 5 gramos. Entonces, dos cucharaditas de esta pequeña va a tener en promedio 10 gramos de azúcar. Entonces, ahora imagínense, hablando en alimento, dos cucharaditas de miel ya son el equivalente a una ración de azúcar. Dos cucharaditas de mermelada son el equivalente a una ración de azúcar. Dos cucharaditas de cajeta son el equivalente a una ración de azúcar. Una oblea, de estas que tienen cajeta dentro de las chiquitas, son el equivalente a una ración de azúcar. Dos caramelos, esos los chiclosos, dos caramelos ya equivalen a una ración de azúcar. Entonces bueno, si hacemos el conteo en realidad de todo el azúcar que nos podemos llegar a comer en un día, pues sí se nos van, se nos van, se nos va para arriba pero de volada. Entonces por eso la importancia de conocer qué alimentos son los que tienen carbohidratos para poder saber cuándo ya decir no, ya basta, ya creo que ya consumí suficiente alimento con carbohidratos. Y bueno, recomendaciones nutricionales, algunas recomendaciones nutricionales en cuanto a la diabetes, después voy a hablar un poquito de COVID-19, son en primer lugar la pérdida de peso en personas con sobrepeso y obesidad. Como ya saben, al ser la obesidad el principal factor de riesgo para que la persona tenga hiperglucemia y para que mantenga hiperglucemia, es muy importante bajar al menos el 5% del peso total y después seguir bajando, seguir bajando. Lo importante es modificar su composición corporal, bajar ese peso pero que sea de pura grasa y de nada de masa muscular. Uno de los objetivos de la nutrición en el paciente con diabetes es recuperar la masa muscular perdida. Como saben, un paciente con diabetes pierde masa muscular por la gluconeogénesis. Al no entrar, al no poder entrar ya la glucosa a la célula, la glucosa, perdón, la célula de alguna forma se va a tener que alimentar y pues bueno, empieza a alimentarse a partir de los aminoácidos. Entonces, pues por eso los pacientes con diabetes, cuando es una diabetes mal controlada, cuando hay demasiada hiperglucemia, empiezan a perder mucha masa muscular, ojo, no pierden, y pierden masa grasa pero menos. O sea, lo que más pierden es masa muscular y una persona con poca masa muscular ya es diagnosticada persona con desnutrición. Incluso una persona con sobrepeso y obesidad que tenga un porcentaje de masa muscular bajo ya puede ser considerada como persona con un grado de desnutrición porque la desnutrición es proteico-calórica. Entonces, nuestra masa muscular siempre debe ser adecuada a nuestra, si somos hombres, mujeres, nuestra exatura, edad, etcétera, entre otras cosas. Entonces, por eso uno de los objetivos de la nutrición es recuperar la masa muscular y disminuir la masa grasa y de paso disminuir colesterol y triglicéridos en sangre. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto? El déficit calórico es lo ideal, pero bueno, también se mencionan algunas dietas en específico como la mediterránea, que hasta el momento ha sido una de las más estudiadas y una de las que mejores resultados ha obtenido. ¿Por qué? Porque está basada en carnes magras, blancas sobre todo, mucho pescado, mucho aceite de oliva, que es el mejor aceite de los que existen hasta ahorita todavía. Poco carbohidratos complejos, comen mucho grano entero, entonces tu porcentaje de fibra, a lo mejor para las personas que den el Mediterráneo o que consumen una dieta mediterránea, es un poquito más elevada. Entonces, al consumir más fibra, es menos la cantidad de grasa que se absorbe en el intestino, entre otras cosas, mejora el tracto gastrointestinal, etcétera. Hipocalórica, quiere decir baja en calorías, dependiendo de las calorías que la persona necesite, pero podrían ser de 500 a 1000 calorías diarias, lo que se podría disminuir en una persona para que empiece a bajar de peso, al menos un kilo a la semana. Hipolipídica, o sea, baja en lípidos, pero sobre todo baja en grasas saturadas. Las grasas se van a dividir en mono, poli, insaturadas y las saturadas, entonces de esas debemos tener un porcentaje aproximado de lo que deberíamos de consumir en el día. Entonces, un poquito menos de las saturadas que vienen a partir de los alimentos de origen animal y un poquito más de las insaturadas, monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Y nada de grasas trans, si pudiéramos no consumir grasas trans, pues mejor, pero a veces también es muy difícil porque no sabemos a qué se refiere la nutrióloga con grasas trans. Entonces, bueno, son las grasas que, digamos que a la hora de quererlas hacer, ¿cómo lo podría explicar más fácil? Digamos que una grasa, para que no se solidifique, la modifican y entonces, para que siga siendo aceitito. Entonces, al pasar por esa industrialización, por ese proceso, cambian su estructura y entonces la transforman en una grasa trans, que es incluso más dañina que la grasa saturada. ¿Cómo podemos encontrar en los productos alimenticios la grasa trans? Porque no va a decir como tal grasa trans, bueno, me pueden leer la etiqueta y va a decir aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Entonces, si en la etiqueta dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado, no lo compren mejor, no lo consuman, ¿sale? De vez en cuando, cuando se los inviten o etcétera, sí, adelante. Pero acuérdense que la clave para una buena nutrición es no tener en casa todo lo que te puede causar daño a la salud, ¿no? Entonces, a la hora que vayan a checar sus etiquetas, pueden checar aceite vegetal parcialmente hidrogenado va a ser una grasa trans y es mejor evitarla, ¿sale? Calidad de los alimentos, bueno, aquí tiene que ver con que de preferencia sean alimentos frescos, alimentos de origen vegetal, alimentos de origen animal y no alimentos industrializados. Hay una frase muy famosa que dice, tu nutrición debe ser abrir más cáscaras y menos empaques. Entonces, lo ideal siempre va a ser comer más fresco y menos procesado. A eso se refiere con la calidad de los alimentos. Alimentos específicos, yo creo que han escuchado mucho de que la matcha buenísima, este, antioxidante, etcétera, etcétera, etcétera. O la púrcuma, la leche dorada que te hace bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, son alimentos saludables. Algunos les llaman las superfoods, son superalimentos. Los alimentos, como la quinoa, que es muy rica en nutrimentos, pero hasta ahorita no hay un solo alimento en específico que vaya a mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes o de una persona que quiere bajar de peso o subir de peso, etcétera. Es el conjunto de alimentos. Los alimentos en general van a ayudar a mejorar la salud y la nutrición, no un alimento en particular. Recomendaciones dietéticas, control de raciones, es indispensable el control de raciones, es la clave de la alimentación, el saber cuántas raciones necesitamos en un día, divididas en todos los grupos de alimentos o en casi todos los grupos de alimentos, ahí ya va a variar dependiendo de la persona. Pero el control de raciones, es decir, me tocan, por ejemplo, cinco cereales en el día, pero ¿a qué se refiere la nutrióloga con cereales? Bueno, la tortilla es un cereal porque está hecha de maíz, entonces en todo el día me tocan cinco tortillas. La nutrióloga me puso dos en la comida, perdón, dos en el desayuno, dos en la comida y una en la cena. Pero mi mamá hizo enchiladas y yo no puedo nada más comerme dos enchiladas a la hora de la comida. Ok, entonces como ya sé desde la mañana que mi mamá hizo enchiladas, voy a ocupar mis dos tortillas de la mañana y mi tortilla de la noche y me voy a comer cinco enchiladas a la hora de la comida. O sea, adelante, está perfecto, no importa la hora del día a las que te las vayas a comer, de preferencia que sean durante el día, pero solo te tocan esas cinco tortillas en el día. Entonces, mientras nosotros respetemos las cantidades que nos comemos dentro de todas las calorías que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir y para hacer todas las actividades y en el proceso bajar de peso, adelante no hay ningún problema, pero eso es una clave. La fibra sigue siendo igual, 25 gramos al día. Incluir todos los grupos de alimentos, pues ya se los había comentado, nuestra alimentación tiene que ser variada, equilibrada, completa, inocua. Mantener horarios de comidas adecuados también es muy importante. Ahorita han empezado a salir muchos estudios, a lo mejor lo han escuchado, sobre la crononutrición. No hay estudios todavía tantos, pero ya se están empezando a desarrollar y tiene que ver con los horarios en los que es más ideal comerse algún alimento. Por ejemplo, dicen que uno se puede tomar una Coca-Cola hasta las 12 del día porque supuestamente durante ese tiempo de la mañana es cuando el organismo o el metabolismo está como que a tope. Y después de las 12 del día ya va a, digamos, se va a metabolizar un poquito diferente la glucosa o no diferente, se metaboliza igual pero más lento. Y entonces puede ser que si no haces actividad física suficiente, la glucosa extra, pues la vayas a acumular como grasa. Pero bueno, eso todavía es en estudios. Pero en un paciente con diabetes, ¿qué es muy importante mantener los horarios de comida? ¿Por qué? Por su tratamiento farmacológico. Porque si no, puede empezar a cursar con hipoglucemias. Y uno de los objetivos del control metabólico es que el paciente ni tenga hiperglucemias ni tenga hipoglucemias. Su glucosa siempre debe estar estable. ¿Sale? Por eso la importancia de los horarios de las comidas en las personas con diabetes. Entonces, consumo en su mayoría de agua natural, ya lo había mencionado. Planificación de la alimentación. Esto también es muy importante. No ir a hacer las compras así ya porque, ah, a ver, esto sí, esto me hace falta. O, ah, ya. Hay que hacer una lista de qué vamos a comer en toda la semana. O al menos durante los próximos tres días. Hacer una lista para nada más eso comprar. Porque si no vamos y agarramos esto y agarramos esto otro y cuando vemos ya tenemos una despensa llena de cosas que en realidad no necesitamos. Además de que generalmente se debe de llevar un plan nutricio. Entonces, con un plan nutricio a fuerza se debe de planificar la alimentación para saber qué es exactamente lo que se va a comprar. Suplementación preventiva de hierro, zinc, selenio. Esto es específicamente en los pacientes con diabetes en tiempos de COVID. Vitamina D, E y C. Esto es, lo vamos a ver más adelante, pero por algunos estudios que sugieren que ayudan a mejorar un poquito más el sistema inmune. Proteínas de alto valor biológico. ¿De dónde van a provenir las proteínas de alto valor biológico? De los alimentos de origen animal. Quiere decir que tienen todos los aminoácidos. Entonces, todos los aminoácidos esenciales. Entonces, por eso son de alto valor biológico. Por ejemplo, las proteínas vegetales, ninguna es de alto valor biológico a excepción de la quinoa. Esa sí tiene proteínas de alto valor biológico. Recomendaciones de dieta, dietéticas. Pues el consumo de frutas y verduras en general, por suelto contenido de fibra, de vitaminas y minerales. Leguminosas, como ya les había comentado, son un alimento completo. Alto en fibra, alto en provinas, alto en hierro. Pescado azul en conservas, sardinas, caballa, salmón. Y si no, pues el pescado que les guste, el pescado blanco, la tilapia, la mojarra, etc. El atún, cualquiera. Estos son ricos en zinc, en selenio, vitamina D, por si no están saliendo mucho ahorita que les den sol. Snacks saludables. Ahorita les voy a poner una foto de un snack saludable. Porque también cuando escuchamos la palabra snack, lo primero que se nos viene a la mente es, imagino yo, bueno, a mí así me pasa, algún alimento hipercalórico. Como, hay un snack. Porque hay restaurantes que se ponen de nombre snack, pero en realidad son alimentos comida rápida. Entonces cuando hablamos de, escuchamos snack, pensamos que, hey, un hong dog es un snack, ¿no? O, ay, las papitas con chile van a ser un snack. O un helado va a ser un snack. Pero estamos hablando de snacks saludables, no de snacks hipercalóricos. Entonces, un ejemplo de snack saludable podría ser más o menos así. Es hipocalórico porque es bajito en calorías, tiene tres grupos de alimentos, tiene un poquito de proteína, tiene fibra, un montón de fibra, tiene agua y tiene carbohidratos. Entonces, y no tiene nada de grasa. Entonces es un snack ideal. Que tiene manzana, cacahuates y pepino. Entonces a eso me refiero con snacks saludables. ¿Sale? Y limitar el consumo de procesados y ultraprocesados. Ahorita les voy a poner una imagen también de, para saber diferenciar qué es un alimento procesado y un alimento ultraprocesado. Porque lo he platicado mucho, pero a lo mejor no muchos tenemos una idea de a qué me refiero con procesado o con ultraprocesado. Esta tablita la hizo el Instituto Nacional de Salud Pública. Y como pueden ver, se llama clasificación nova de alimentos. 11 de 4 categorías de alimentos de acuerdo a su grado de procesamiento y te ayudará a cuidar tu salud. Como pueden ver, los alimentos nada o muy poco transformados o procesados van a ser los alimentos naturales. Como una manzana, un pescado, los que no han pasado por ningún proceso. En segundo lugar están los aceites, grasas, sal, azúcar, especias que se usen en combinación con los alimentos muy poco procesados. Por ejemplo, una manzana con chilito, pero no el chilito taquín, sino un chilito natural, va a ser un alimento no procesado. Y después, en alimentos procesados, tenemos el grupo 1, alimentos del grupo 1, con un proceso de transformación y una lista de ingredientes corta, como sardinas en aceite, los quesos curados o verduras enlatadas, que ya tienen un poquito más de ingredientes y ya pasaron por un poquito de procesamiento. Y aparte están enlatados. Ya con verlos empaquetados, ya sabemos que es un alimento procesado. Y los alimentos ultraprocesados van a ser aquellos fabricados a partir de procedimientos industriales complejos. Productos alimenticios de diseño a base de combinar componentes de todo tipo con muchos aditivos, edulcorantes, endulzantes, saborizantes y texturizantes, gomas, etc. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un alimento es ultraprocesado a la hora que vayamos a ver su etiqueta en la información nutrimental? Si tiene más de tres renglones, es un alimento ultraprocesado, ¿sale? Cuando nada más tienen como las salmas, que dice maíz, nixtamalizado, etc. Es un alimento procesado, porque sí pasó por un proceso, pero no es ultraprocesado. En cambio, un alimento ultraprocesado van a ser las salchichas, por ejemplo, que ya pasaron por mil y un procesos, por mil y un aditivos, y entonces su información nutrimental va a estar más o menos de este tamaño, ¿sale? Entonces, recuerden, si tiene más de tres renglones en su información nutrimental en ingredientes, es un alimento procesado. Perdón, es un alimento ultraprocesado. ¿Qué otras recomendaciones? Higiene e inocuidad. Esto es muy importante, y más ahorita en tiempos de la pandemia, es muy importante que todo lo que vayamos a comprar, pues, hay que sacarlo de ese empaque o desinfectar el empaque. Hasta ahorita no se ha encontrado que el virus se transmita por los alimentos, entonces con los alimentos no hay ningún problema, pero en general un alimento siempre debe estar lavado, desinfectado y bien cocido. A eso me refiero con inocuidad, libre de, bueno, con buena higiene, libre de patógenos. ¿Horas de sueño adecuadas? Bueno, ¿por qué las horas de sueño son adecuadas? Y ¿por qué a lo mejor ahorita todos nos está afectando esta cuarentena y que todos tenemos nuestros ciclos circadianos vueltos locos? Nos levantamos a lo mejor a mediodía y nos dormimos a las 3 de la mañana y esto provoca que a lo mejor si queremos bajar de peso sea más difícil para nosotros hacerlo o mantener un peso adecuado. En el caso de los pacientes con diabetes, pues, es todavía peor. Si en una persona sana es difícil, en un paciente con diabetes es un poquito más difícil. La leptina se reduce cuando no dormimos 8 horas. Recuerden que la leptina es anorexigénica o anorexígena. Entonces, si se reduce la leptina, pues, a lo mejor nos va a dar un poquito más ansiedad por andar comiendo más. Entonces, pues, por eso hay que dormir bien. Salud mental, control de estrés y ansiedad. Igual, ya saben que el estrés, libero hormonas que hacen que no podamos, a lo mejor, bajar de peso que al contrario nos va a aumentar la glucosa. En un paciente con diabetes, el estrés aumenta la glucosa. Y la ansiedad, pues, a veces, en muchas personas, hace que la ingesta de alimentos sea muchísimo mayor. Entonces, pues, también es muy importante la salud mental. Hay que cuidar nuestra salud mental. Y, pues, no hay que preocuparse. Alcanzar y mantener metas de peso corporal. Ah, bueno, en objetivos de la nutrición en un paciente con diabetes, siempre va a ser alcanzar y mantener metas de peso corporal saludables. Metas de porcentaje de grasa adecuadas para cada persona. Alcanzar objetivos glucémicos de presión arterial y de lípidos individualizados, también es control metabólico. El objetivo siempre va a ser, en una persona con diabetes, hipertensión o dislipidemia, el control metabólico. Retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. Al final, una persona que ya cursa con diabetes, si durante toda su vida mantuvo control metabólico, puede que nunca desarrolle ninguna de las complicaciones ya antes mencionadas. Mantener el placer de comer. Esto también es muy importante, el no perder de vista que podemos comer cuando ya se tiene diabetes. Las personas que no cursan con diabetes, podemos comer de todo. Pero, como saben, debemos evitar los alimentos que sabemos que son hipercalóricos y ultraprocesados. Y altos en azúcar, altos en grasa, altos en azúcar y grasa, etc. Pero, en la persona con diabetes, es todavía más importante mantener el placer de comer porque muchas veces pasa que cuando a una persona la diagnostican con diabetes, obviamente se deprime. No es la primera vez que el doctor le está diciendo, pues tiene diabetes y es una enfermedad crónica, no se cura, entonces nada más se controla. Este va a ser su tratamiento médico. También tiene que comer sanamente. Eso es lo que el médico le dice en general. Entonces, como ustedes van a ser la primera fuente de información del paciente, pues a ustedes es el que les va a preguntar al paciente, pero doctor, ¿y ahora qué voy a comer? O sea, es que dicen que cuando ya uno tiene diabetes ya no puede comer nada de tortilla, nada de pan dulce. Yo me comía medio kilo de tortillas, ¿ahora qué voy a hacer? A lo mejor no tengo dinero, no puedo estar comprando pescado todos los días, ¿cómo le voy a hacer? O sea, pues me voy a morir. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el paciente empieza a tener un montón de problemas, ya su salud mental se va para abajo, porque no sabe qué puede comer. Y encima de eso, le dice el doctor, no, pues es que ninguna fruta que sea amarilla, plátano, mango, piña, olvídese de ellas, ya no las va a poder comer. Nunca, porque si se come una taza de piña, se le va a ir la glucosa para arriba, de volada. Entonces, no les sugiero, ¿eh? Restringidas las frutas, restringida la tortilla, ya no coman nada de tortilla. Ya tampoco va a poder comer, no sé, digamos, gelatinas, cosas con azúcar, nada. Ya no va a poder comer nada de grasa. Pero, pero, grasa, decir ese tipo de frases es muy vago, aparte de que es incorrecto. Nunca se debe utilizar la palabra no, para querer que una persona evite algún alimento, ¿sale? Siempre se tiene que mencionar. Por el momento, vamos a evitar comer mucha fruta, pero sí puede comerse tres frutas al día, sin problema. Pero yo les sugiero que si no tienen en ese momento la información ideal para el paciente nutricional, pase con la nutrióloga o el nutriólogo. Ella le va a resolver todas sus dudas con respecto a la alimentación. Pero nunca decirle, no, ya, tiene restringido, o, por ejemplo, no sé, en la, en el colesterol triglicérido se le va a, ya nunca va a poder comer grasa ya en su vida porque se le va a aumentar la grasa. Cuando ni siquiera va por ahí, ¿sale? Entonces, recuerden eso muy bien, no hay ningún alimento prohibido en la diabetes. Lo vamos a ver más adelantito en mitos en la diabetes. Pero bueno, el chiste es que el paciente sepa que puede comer casi de todo, nada más en las cantidades adecuadas, en las cantidades que exactamente esa persona necesita. Y sobre todo que no hay un alimento, como ya se los había mencionado, que vaya a ser, digamos, la panacea. Y ya, con ese alimento se cura la moringa y ya. El té moringa todos los días y ya curadísimo de la glucosa elevada de diabetes. Entonces, no, ningún alimento, ningún alimento funciona por sí solo. Recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para personas que viven con diabetes en tiempos de COVID-19. Continúe tomando su medicamento indicado. Eso es la base. También el monitoreo regular de la glucosa es uno de los puntos que más se enfatiza la ADA. El monitoreo constante de la glucosa. Distanciamiento físico, totalmente lo que hemos estado haciendo. Sana distancia con las personas que viven en su casa y cuando tiene que salir a hacer alguna compra o si tiene que salir a trabajar, pues también. Medidas de higiene, como ya todos las conocemos. Realizar actividad física. Ya ahorita yo creo que no hay pretexto para que no realicemos actividad física nosotros como personas jóvenes saludables. Y una persona con diabetes, pues también. Porque ya si tenemos a la mano un celular con internet o una computadora con internet, tenemos a la mano millones de rutinas que podemos hacer en casa, incluso con un garrafón, un kilo de jabón, aceite, litro, etc. Mil cosas. Ya ahorita no hay pretexto para no ejercitarse al menos 15 minutos al día. Mantenerse hidratado. Eso también es uno de los puntos clave. Mantenerse hidratado. Llevar una alimentación saludable. Y si vive con personas que necesitan salir y la persona con diabetes está en su casa, está recuida, aislarse o mantener el menor contacto posible con la persona que siempre está teniendo que salir de casa para evitar contagiarse. Y ahora les pongo un ejemplo de menú en una persona que vive con diabetes. Para que más o menos chequen que puede comer muy bien. En el desayuno serían dos huevos con todo y yema porque la yema es súper saludable. No hay que quitarle la yema al huevo. Dos huevos revueltos con acelga o espinata y una cucharadita de aceite. Acuérdense que la cucharadita es la cuchara cafetera. Dos tortillas de maíz, de máquina de preferencia, no echas a mano porque si no, entonces están un poquito más grandes. Papé o té. Colación de la mañana, una manzana pica. Esta es como para una mujer porque el hombre la verdad que necesita muchísimas más calorías. Este lo hice más como para una mujer en cuanto a cantidades. Una manzana picada, media taza de yogur light y 10 almendras. Ese sería el snack saludable. En la comida, una taza de chayote cocido, dos palmas, a qué me refiero con palmas, es la palma de la mano sin los dedos. Así podemos medir la cantidad de pollo, pescado, carne de res o carne de cerdo y ya cocida. ¿Sale? Si no tienen, o si tienen la mano muy grande, bueno, pues entonces va a ser con una tarjetita de estas, una tarjetita de crédito más o menos. Es la cantidad de carne en promedio que es el equivalente a una ración. Entonces, si dice dos palmas, pues bueno, en mi caso, mis dos palmas van a ser así, sin los dedos. Entonces ya el bistec va a estar un poquito más grande. ¿Sale? Con una cucharadita de aceite, pimientos verdes, amarillos, cebolla picados, poca sal y pimienta al gusto, media taza de arroz integral, una tortilla de maíz, si se fija, está comiendo carbohidratos, un tercio de aguacate y agua natural o de frutas, pero sin endulzar más. Si es de frutas, ya con el dulce de la fruta es suficiente y no hay problema. En la colación de la tarde, una taza de piña picada, si puede comer piñas, de índice glucémico bajito, media taza de yogur light, 17 mitades de nueces. Aparte, otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar en el índice glucémico es que el factor glucémico también va a estar modificado si el alimento tiene proteínas, si tiene grasas, si se junta la proteína con almidón, ya eleva un poquito más lentamente la glucosa en la sangre, por ejemplo. Si tiene fibra, un alimento entre más fibra tenga, va a aumentar más lentamente la glucosa. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes a los que les pongo ciruela pasa, la que es así arrugadita, pero grande, y me dicen, pero ¿cómo? No, pero es que están muy dulces, ¿no me va a elevar la glucosa? Y me dicen, no, porque, a ver, por eso las usa uno a lo mejor a veces para ir al baño, ¿no? Una persona estreñida o los bebés que les dan jugos de ciruela para ir al baño, es porque es mucha fibra, es muy rica en fibra. Entonces, al tener mucha fibra, va a tener un índice glucémico, bajito, y no hay problema que se coma la ración que le toca de ciruela pasa, aparte, si se la pongo con yogurt, que es una leche, la leche también va a tener proteína, entonces, ya va a ir ahí una, una, la fructosa con la proteína, y si le pongo las nueces, por ejemplo, las almendras, ya va a ir una grasa, entonces, mi alimento con carbohidrato ya va a tener proteína y grasa, por lo tanto, me va a elevar muy lentamente la glucosa, y aparte, me va a dejar saciado, y me va a proveer de muchas vitaminas y minerales. Y en cena, una taza de pepino picado y un guitomate en gajos con limón y poca sal, o puede ser pico de gallo, dos quesadillas con tortilla de maíz, con cuatro cucharadas de queso panela, que me refiero con cucharada, la cuchara topera, y una cucharada de guacamole cada una, más o menos como la que ven en la foto, entonces, esa sería la cena de el paciente, con agua natural, mineral, o té, lo que quieran tomar, ¿sale? Si se fijan, en general, pues es una alimentación saludable, porque tiene todos los grupos de alimentos, bueno, esta no incluyó leguminosas, que son los frícoles, pero en general, de todos modos, se está obteniendo todas las vitaminas y minerales, y está obteniendo los macronutrientos, que son carbohidratos, proteínas, lípidos, y vitaminas y minerales, aparte de fibra. Ok, entonces, pasando a mitos de la diabetes, en número uno, la gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos, falso, ahorita ha habido, bueno, no, este, la realidad es que no, ahorita han salido muchos alimentos para diabéticos, que la mermelada para diabéticos, que la miel para diabético, que la, los hot cakes para diabéticos, que etcétera, 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 no, no recomiendo ninguno de esos alimentos, lo que recomiendo es una alimentación lo más natural posible, como la que les enseñé apenas ahorita, entonces, no, una persona con diabetes no debe de comer alimentos especiales para diabéticos, falso, no es la realidad. si alguien tiene diabetes, solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos con carbohidratos como pan, papa y fideos, no, si puede comer, la realidad es que, si puede comer de todo, como ya, también se los había comentado, obviamente, se empatiza el restringir las bebidas azucaradas, industrializadas, y todos los alimentos industrializados y ultraprocesados en lo más que se pueda, pero, obviamente, si va a una fiesta y lo único que hay de tomar es refresco y agua mineral, pues, a lo mejor voy a tomar un poquito más de agua mineral y nada más voy a pintar mi agua con un poquito de refresco, por ejemplo, ¿no? Porque no le quedó de otra porque está en una fiesta. O va al cine, pues, sí puede comer también un combo, pero, a lo mejor, ya venden en el cine refrescos de dieta que tampoco son muy saludables, venden aguas, ¿no? Pero a lo mejor él quiere probar algo dulce porque ya tiene ganas de probar dulce, ok, entonces, que se compre un refresco sin azúcar, no los recomiendo, pero, está en el cine, todos están tomando refresco, él también o ella también quiere tomar refresco, bueno, pues, el refresco sin azúcar no le va a aumentar la glucosa, entonces, adelante, una vez al año no hace daño. Palomitas, pues, también puede comer palomitas, la ración de palomitas naturales, son dos tazas de esta y media, ya preparadas, dos y media tazas, entonces, las palomitas del cine son con mantequilla, las normales, entonces, se podría comer a lo mejor unas cuantas van a tener grasa, entonces, a lo mejor, aparte tienen fibra, no les va a aumentar tan rápido la glucosa en la sangre, entonces, adelante, se pueden comer sus palomitas con su refresco de dieta o su refresco sin azúcar y ahí está y ya no se siente la persona excluida a la hora de estar comiendo algo del combo. Incluso el hot dog se lo puede comer, va a comer proteína que la salchicha no la recomiendo, los emputidos en general no los recomiendo, pero bueno, de vez en cuando, usted se coma su hot dog y entonces ya también va a llevar la proteína sin su alimentación ya va a estar un poquito más completa, va a estar incompleta de todos modos porque nada de fruta, verdura, etcétera, ¿no? Pero va a estar un poquito mejor. Por eso también aquí recuerdo mucho cuando, no sé si alguna vez vieron el meme de que, ay, ridícula, se come sus tacos al pastor con di coca light, pues sí, es lo correcto, si ya vamos a comer tacos al pastor que ya tienen un montón de calorías, ¿para qué le vamos a meter más calorías al cuerpo con una Coca-Cola normal o con un refresco normal, existiendo el agua mineral o existiendo el refresco sin azúcar, ¿no? Entonces, si ya no queremos seguir metiéndole calorías al cuerpo, calorías vacías o casi, pues lo ideal es que sí, me voy a comer mis saquitos al pastor con agua mineral o mis saquitos al pastor con coca light o coca cero y no hay ningún problema. Lo que ya no quiero es seguirle metiendo calorías al cuerpo, no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es lo mejor cuando se va a llevar, bueno, cuando se va a comer especialmente algo así. Las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolates, tampoco es cierto, sí se pueden comer de vez en cuando, sí, igual, los invitan a una fiesta y hay un pedacito de pastel, adelante, no pasa nada con que se coma el pedacito de pastel, no le va a pasar nada si un día si un día se come un pedacito de pastel o si alguien llegó de viaje y le dejó unos chocolates, pues bueno, va a agarrar a lo mejor un chocolate hoy y luego otro chocolate se lo va a comer pasado mañana y luego el fin de semana se va a comer otro chocolate y no, pues nada. La fruta es un alimento saludable, por lo tanto, está bien comer todo lo que se le antoje, tampoco es real. la fruta sí es un alimento saludable, muy saludable, pero acuérdense que tiene fructosa y la fructosa se convierte en fructosa. Entonces, al final, todo el azúcar, toda la glucosa que nosotros no vayamos a utilizar como energía la vamos a transformar en grasa y acumular. Entonces, por eso, no está bien de ningún alimento comer nada en exceso, pero las frutas, a pesar de que sean un alimento saludable, tampoco los debemos de consumir en gran medida, simplemente las medidas que nuestro cuerpo necesita, como todos los demás alimentos. Y bueno, aquí les puse una lista de algunos alimentos que son azúcar, pero que a veces no sabemos que son azúcar, que encontramos en los alimentos industrializados, para que ya tengamos una idea de cómo encontrar el azúcar escondida en los alimentos, en todos los productos que vamos a consumir. Néctar de agave, cebada de malta, remolacha, caramelo, jarabe de algarroba, jarabe de maíz, dextrosa, miel, jarabe de malta, maltodextrina, maltosa, sacarosa, diatosa, sirope, concentrado, galactosa, glucosa, azúcar de uva, jarabe de maíz, de alta fructosa, lactosa, jarabe de arce, sorbitol, caña de azúcar y otros 20 más que ya lo mencioné, pero búsquenlo en sinazúcar.org, ahí viene la lista para que se vayan familiarizando con todos los nombres del azúcar, para que sepan que todos estos productos los vamos a encontrar a lo mejor en uno o muchos de los productos que tenemos en casa y que comemos generalmente pensando que no tienen azúcar. Y bueno, también una de las cosas importantes ahorita en época de pandemia es el factor socioeconómico, la economía que ahorita en muchas familias se está viendo mermada, lo cual va a llevar a que no puedan llevar una alimentación adecuada o saludable. La falta de empleo, la falta de suministros, aquí no pasó mucho pero en otros países sí se dio mucho que hubiera mucha falta de suministros, la disponibilidad alimentaria, eso también, qué es lo que tenemos a nuestra disposición en nuestra comunidad y pues la cuarentena al estar encerrados y no poder salir, a lo mejor no poder hacer las compras o hay alimentos que eran de un zonera en específico que ahorita no lo tiene o no está abriendo porque le prohibieron abrir, bueno, no le prohibieron porque le sugirieron que no abriera, etcétera. Y bueno, algunas respuestas rápidas basadas en la evidencia, probióticos o prebióticos, funcionan en un paciente con diabetes, es saludable estar comiendo suficiente probiótico o prebiótico, recuerden que los probióticos o prebióticos van a fortalecer nuestra microbiota, no existen pruebas de que los lácteos fermentados o los complementos de probióticos, prebióticos o simbióticos pueden ayudar a prevenir o disminuir el riesgo de infecciones en general. ¿Existe algún nutriente o compuesto que pueda ayudar a prevenir la infección por virus en sujetos no infectados o combatirlo en sujetos con sintomatología leve? Si bien algunos nutrientes como el cobre, folatos, hierro, selenio, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina C, vitamina D y zinc contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario, es improbable que potenciar su consumo se asocia a un menor riesgo. Hasta ahorita no hay estudios suficientes. ¿El consumo de hierbas para prevenir el virus en sujetos no infectados o a combatirlo en sujetos con sintomatología leve funciona? No existen pruebas para recomendar el consumo de ninguna hierba para prevenir o tratar la COVID-19. Y como conclusión, pues el control deficiente de la diabetes puede afectar la respuesta inmunitaria por la inflamación y obstaculizar los esfuerzos del cuerpo para combatir la infección y como ya les había mencionado, toda infección produce hiperglucemia. Por lo tanto, es de suma importancia mantener un control glucémico adecuado, alimentación completa y variada y el hábito de hacer ejercicio diariamente. Entonces, pues bueno, ahora sí, gracias y vamos con sus preguntas. Me las pueden hacer, bueno, ya las escribieron, pero si quieren me las pueden preguntar así con su micrófono y se las voy contestando. Primero las voy a leer, a ver, desde el primero que, déjenme checar qué pusieron. o igual si gusta yo se las leo. Ándale, porfa. Sí, este, bueno, la primera pregunta es, ¿la dieta cetogénica, como lo dice su nombre, es solo para evitar la cetosis? ¿La dieta cetogénica es solo para evitar la cetosis? ¿Cómo? Sí, o sea, él pregunta eso. No, la dieta cetogénica promueve la cetosis. Se usan los cuerpos cetónicos como energía, a eso se refiere la dieta cetogénica. Al no haber casi consumo de carbohidratos, el cuerpo empieza a utilizar proteínas y los cuerpos cetónicos, por el proceso por el que pasan, empiezan a utilizar los cuerpos cetónicos como energía y entonces, por eso es que la persona baja muy rápido de peso, porque la grasa se empieza a utilizar como energía. Ok. La otra es, ¿qué estrategia sugiere o conoce para un mayor apego por parte del paciente a los cambios alimenticios? Que toda la familia se ponga la camiseta. Eso es súper importante cuando una persona ya la diagnosticaron con diabetes, toda la familia o las personas que vivan con la persona diagnosticada con diabetes tienen que tomar conciencia de que va a haber un cambio importante en su vida y también debe de haber un cambio importante en los estilos de vida en general, empezando por la alimentación, que no sea como la acaban de ver, no es una alimentación en específico la que va a llevar el paciente con diabetes. Lo ideal es sí controlarle los carbohidratos, pero puede llevar bien una alimentación completa, variada y equilibrada, pero toda la familia deben comer así, no porque el paciente con, la persona con diabetes ya le están quitando algo cuando es una mala dieta y ya todos los demás, ay, hoy nos vamos a pedir pizza y ay, sorry, tú no vas a poder comer pizza porque tú no puedes comer pizza de por sí. No, pues aquí es de que toda la familia apoye y diga, bueno, tienes que llevar un plan nutricio, ok, la esposa a lo mejor o el esposo, todos vamos a comer lo mismo y desde ahí comenzar. Ese es, yo creo, uno de los mayores pilares del apego al plan nutricio o a la alimentación. Y la otra es un buen plan nutricio. Olvídense de las dietas. Ninguna dieta es la ideal. Siempre va a tener que ser el plan nutricio individualizado y personalizado para la persona. con las necesidades que tenga la persona, las posibilidades que tenga la persona, si mi paciente no puede comprar salmón, como fuerza le voy a poner salmón en su dieta, en sus menús, o sea, eso no puede ser. Y, pues, sus gustos. Oiga, es que, doctor, a mí me gusta mucho, yo tengo un palo de mango afuera de mi casa y, pues, ahora me está diciendo que no puedo comer mango. Como, no, sí, sí puedo comer mango. Nada más que no, 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 menos esa información y, pues, de la familia, apoyo familiar. Bueno, la otra es, ¿qué beneficios tienen las dietas detox a base de puro jugo? Nada, ninguno, pues, va a aumentar la glucosa, va a aumentar los triglicéridos, probablemente, si no hace uno suficiente ejercicio, esa, esa grasa acumulada, pues, va a aumentar el sobrepeso, la obesidad, o va a propiciar sobrepeso y obesidad, en contra, es una mentira total detox, porque, acuérdense, yo creo que ya la mayoría de ustedes llevaron fisiología, hay órganos específicos que se encargan de la desintoxicación del cuerpo, entonces, un alimento como tal desintoxicante no existe y por medio de los alimentos el cuerpo no se puede desintoxicar, entonces, es completamente falso, cualquier dieta que te vendan como detox está mal, es una falacia, es una tontería, es un mito completamente, pero lo vamos a platicar el próximo miércoles en mitos y realidades de la nutrición, pero no, 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 nada de jugos, ni jugoterapia, ni nada de eso, no, 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 no lo recomiendo. Bien, ¿hay mucha diferencia entre usar azúcar industrializado y usar miel? No es lo mismo, en cuanto a calorías, es lo mismo, en cuanto a lo que te va a hacer en el organismo, es lo mismo, la miel, igual es glucosa, el azúcar industrializado es glucosa y ya se saben bioquímicamente qué pasa con la glucosa, entonces, es lo mismo. Creo que ahí faltó uno de qué hay acerca de los edulcorantes. Sí. Ok, la diferencia entre edulcorante y endulzante, primero que todo, hay que tener claro eso, un endulzante va a ser un producto que generalmente viene de una planta como el stevia, ¿sale? ese va a ser un endulzante, que viene a partir de un alimento natural y un edulcorante va a ser a partir de una sustancia química a lo mejor ya modificada en el caso de la sucralosa, que es un producto químico, sintetizado, digamos, sintético, no un producto natural como la stevia. Entonces, hay algunos que ya se ha demostrado como el aspartame que no son saludables, no es saludable su consumo y no es saludable estar consumiendo cantidades, mucha cantidad de algún alimento que contenga aspartame como me parece que la coca light tiene aspartame. Entonces, la sucralosa, ya han salido algunos estudios, es la esplenda, en los que se menciona que el experimento que se hizo con roedores les dieron cantidades industriales a los roedores de sucralosa y entonces sí les provocaron ahí algunos trastornos. Entonces, lo mismo le podría pasar a un humano con la sucralosa, pero, a mi parecer, se necesitan todavía de más estudios que concluyan que efectivamente la sucralosa en grandes cantidades hace daño, pero, como ya les había comentado, entre más comamos natural, pues mejor. Yo, lo que les digo a mis pacientes es, si usted necesita comer con azúcar, están en esplenda y el stevia aún es natural, el otro es artificial, use el que más le guste, pero en medidas adecuadas. Y, lo más que pueda irle quitando, si usa primero dos sobrecitos en una bebida, en la próxima semana empieza a usar uno nada más y la siguiente semana a lo mejor empieza a usar medio nada más, hasta que su paladar se acostumbre y cuando usted le ponga un sobre a su bebida lo va a sentir muy dulce y entonces ya le va a ir poniendo menos hasta que de plano se tomen las bebidas sin nada de edulcorante o endulzante. Los recomiendo cuando no pueden dejar el azúcar porque al final no tienen calorías, pero no los recomiendo como de que se consuman toda la vida o todo el tiempo. Ok. ¿Está recomendado el ayuno intermitente en pacientes con diabetes? No. Recuerden que el paciente con diabetes tiene su tratamiento farmacológico que generalmente es con algún hipoglucemiante por lo tanto el ayuno intermitente se trata de 16 horas sin alimento solo se puede tomar café, té o agua natural entonces no, no, no no recomiendo el ayuno intermitente en personas con diabetes que ya tienen tratamiento farmacológico. ¿Es mucha la diferencia entre azúcar mascabado y la normal? No, lo mismo en el cuerpo es glucosa y va a pasar por el mismo proceso. Ok. ¿Qué daños a largo plazo nos dan los alimentos con sucralosa? Hasta ahorita no se ha encontrado se mencionó en algún artículo también me parece que como es como digamos engaña la microbiota la microbiota piensa que es azúcar y entonces por ahí como que hay una disbiosis en la microbiota que es el desequilibrio y por ahí podría causar un poquito de malestar estomacal a lo mejor un poquito de meteorismo estreñimiento pero hasta ahorita no se ha encontrado algún daño a largo plazo por alimentos con sucralos. ¿Es mejor que un paciente diabético consuma azúcar blanca o de stevia y por qué? Yo preferiría que consumiera stevia y después que no consumiera ni stevia ni azúcar blanca el azúcar blanca definitivamente no recuerden el azúcar blanca pues va a ser glucosa se va a absorber muy rápido y lo vieron en el índice glucémico la sacarosa es el mayor alimento con índice glucémico con 100 de índice glucémico entonces ¿cuál es la ración de sacarosa? dos cucharaditas entonces no de que se consuma cuatro cucharaditas en un café o dos a que consuma un sobrecito de stevia que no tiene calorías y no le va a aumentar la glucosa mejor el stevia ok ¿también equivale la ración de leche de vaca a las leches vegetales? no de hecho las leches vegetales mal nombradas las leches no son leches son bebidas vegetales nada va a sustituir a la leche de vaca en cuanto a nutrientes la leche de vaca es el alimento uno de los alimentos más completos que existen en la naturaleza tiene carbohidratos tiene proteínas tiene incluso más proteína que la carne tiene grasa saturada pero de todos modos pues mientras lo tomemos en cuanto a nuestras calorías las calorías que le toca al cuerpo no hay problema tiene vitaminas minerales calcio hierro etcétera selenio etcétera 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 vitamina D muchas vitaminas es un alimento muy completo y ninguna leche dígate de soya de almendra de coco de avena de nueces y no sé si me falta alguna ninguna va a sustituir a la leche de vaca en cuanto a nutrimentos de hecho la de avena no tiene absolutamente nada más que carbohidratos la de coco no tiene absolutamente nada más que creo que le ponen azúcar y el coco es una fruta pero es una grasa saturada entonces por ahí creo que tiene grasa saturada la de soya es la que más se le parece a la de vaca ¿por qué? porque es de una leguminosa y ya les había comentado que las leguminosas también son un alimento completo tienen también todos los nutrimentos menos la grasa entonces la de soya es la que más se le parece si no podemos tomar leche en absoluto podemos cambiarla por leche de soya o bebida de soya es así pero no recomiendo ni la de almendra ni la de coco ni la de avena ni de ninguna otra que aparte de caras no tienen ningún buen nutrimento no pueden suplir a la leche de vaca ok ¿cómo se calcula la masa muscular y cuáles son sus valores normales? los valores normales de masa muscular ahora déjenme ver si los por aquí de la estatura de la persona del cuerpo de cada persona pero a ver si tengo ese dato por aquí creo que en una de las de en una clase con ustedes por ahí lo vimos pero yo no me acuerdo ok ah bueno ¿cómo se calcula? eso sí puede ser con la toma del peso total y la la toma de la antropometría la toma de pliegos cutáneos para checar el porcentaje de grasa y lo demás va a ser masa muscular y con la bioimpedancia o impedancia eléctrica que es lo que hace la báscula que a veces las que se pesan que son electrónicas esos también miden el porcentaje de masa muscular pero ahorita no tengo el dato que aquí lo tenía pero ya no sé dónde quedó ahorita ahorita te lo te lo digo nada más me recuerda si quieres pasa con la siguiente ok ¿los alimentos enlatados como verduras champiñones atún etcétera ¿están recomendados o cuánto consumo sería el adecuado? están recomendados si no te queda de otra si no tienes disponible el atún natural o a veces está muy caro el lomo de atún entonces adelante ahorita ya venden los sobrecitos de atún que tienen muy poquito muchísimo menos sodio no está recomendado consumir mucho sodio lo que deberíamos de consumir de sodio es aproximadamente 3 gramos al día a nivel mundial en realidad consumimos más de 20 gramos al día pero pues de vez en cuando no hay problema no les recomiendo que todos los días comamos atún y que lo si le vas a poner verduras pues mejor que sean verduras naturales y no enlatadas pero sí porque te tienes que ir rápido a la escuela o te tienes que ir rápido al trabajo y lo único que tienes es algo enlatado pues no hay problema si le puedes poner a tu huevo a lo mejor una latita de verduras y no hay problema una latita de champiñones y sin problema a algunas personas yo he sabido que antes de poner de comérselas las enjuagan con agua de garrafón lo cual también es correcto porque con eso le pasan a quitar un poco más de sodio del que trae ya en la lata y cuánto va de nuevo dependiendo de las calorías que tu cuerpo necesite va a ser la cantidad de atún y de verduras que necesites ¿cuál otra? ¿el reemplazo de alimentos de origen natural por vitaminas y nutrientes envasados es viable? no nunca ningún multivitamínico va a suplir el que obtengas los nutrimentos a partir de los alimentos no recomiendo ningún multivitamínico a menos que no puedas no tengas acceso a una variedad una gran variedad o una buena variedad de alimentos que digas pues es que vivo allá no sé y no venden no venden espinaca no venden acelgas etcétera entonces pues por ahí no tengo las vitaminas de esos alimentos en específico entonces sí adelante puedes consumir un complemento se llaman suplemento porque suple la alimentación cualquier cosa que diga suplemento está mal no debería existir la alimentación siempre tiene que ser natural cuando se llaman complementos a la alimentación ahí sí puedes complementar tu alimentación con algún multivitamínico pero nunca suplirla ok qué actividad física estaría más recomendada aeróbicos como trote bicicleta estática etcétera o anaeróbico levantamiento de peso o fuerza corporal en qué en una patología en específico o en una persona sana ahí no entendí si quieres quien preguntó si quieren me puede hacer la pregunta este Jesús Armando qué actividad física estaría más recomendada aeróbico trote dependiendo quieres bajar de peso quieres aumentar masa muscular quieres bajar muscular quieres controlar alguna alguna enfermedad crónica es dependiendo del estado que quieras lograr yo recomiendo la el ejercicio de fuerza con el ejercicio cardiovascular juntos en personas sanas como ustedes eso es lo que recomiendo acuérdense como ya se los había mencionado también la formación de masa muscular es lo más importante el objetivo principal del cuerpo es la formación de masa muscular o el mantenimiento de un adecuado porcentaje o de adecuado kilogramos de masa muscular entonces de qué forma lo vamos a lograr con la alimentación y con el ejercicio y si queremos bajar de peso pues también el músculo en reposo acelera el metabolismo entonces nos va a hacer un poquito más fácil utilizar la grasa perdón aumentar el metabolismo para que se baje el porcentaje de grasa sería una combinación de ejercicio de cardiovascular o aeróbico con ejercicio de fuerza pero dependiendo de los pacientes porque a lo mejor hay personas no sé con hipertensión que no pueden hacer a lo mejor un ejercicio de alto impacto o qué sé yo y bueno ahí sería con recomendación de su médico pero en personas sin patologías el ejercicio de fuerza con el de cardiovascular ok y por ejemplo en los en los pacientes diabéticos específicamente y en un diabético sería igual ambos o uno en específico ambos igual igual ambos bien puede hacer ejercicio de fuerza con ejercicio cardiovascular mientras lleva una alimentación adecuada ok gracias y también la intensidad si hay que hay que checarla con su médico por sus fármacos pero si puede hacer de ambos ok la siguiente acuérdense también que el ejercicio promueve que haya una mejor respuesta a la insulina de las células entonces sí bueno y la formación de masa muscular también aumenta digamos que ayuda el sistema inmunitario entonces también hay que formar masa muscular que más el atún entra en recomendaciones dietéticas sí claro que sí es una es un pescado grasa graso que es muy saludable tiene grasa buena así que sí como todos como todos los pescados tiene buena es buena fuente de grasa de omega 3 entonces sí sí lo sí es un alimento recomendado y no tiene mucha caloría dependiendo de cuánto se coma uno así que sí sí lo recomiendo la siguiente pues no es como tal una pregunta pero igual por si se quedó con las dudas la chica si podría repetir algunos alimentos con vitamina B claro que sí a ver déjame ver dónde tengo mi son los alimentos de origen animal las carnes rojas y blancas los lácteos los los alimentos los pescados azules como las jardinas el salmón la caballa me parece que también les mencioné ¿no? y las nueces las nueces también tienen vitamina D la siguiente si dormimos de 3 a de 3 a M a 11 a M son 8 horas ¿sería muy grave o serían muy graves los daños? de 3 a 11 ajá sería mucho serían 8 horas digo el ciclo ciclicariano no es el ideal porque también con la oscuridad por ahí hay más melanocitos ¿no? pero pues no veo no veo callar sí puede haber un problema si a las 2 de la mañana comes o a la 1 de la mañana comes algo un poquito como con mucho carbohidrato o así porque si digamos que el páncreas no se trata lo mismo de insulina en el día que en la noche por así decirlo entonces puede que sí sea un factor de riesgo que empieces a desarrollar un poquito de sobrepeso si comes de muy de madrugada pero de ahí te vas a dormir pero de ahí que si duermes 8 horas pues no no veo problema ok ¿es preferible sustituir miel de abeja por azúcar o también está contraindicado? acuérdense que ningún alimento está contraindicado que les dije hace ratito que no hay que contraindicar alimentos pero que lo ideal es mantener un control de todas las cantidades que vamos a comer de qué tipo de alimento durante el día si por ejemplo a ti se te antoja no sé ponerle a tu agua de limón dos cucharaditas de miel va a ser lo mismo que ponerle dos cucharaditas de azúcar la miel tiene muchos beneficios pero en tu cuerpo va a actuar de la misma forma que el azúcar entonces ya sea que le pongas dos cucharaditas de azúcar o dos cucharaditas de miel el resultado va a ser el mismo lo mismo en una persona con diabetes no está contraindicada pero es mejor evitarlo no te va a dar una hiperglucemia prolongada posprandial pero pues si ya vas con mucha hiperglucemia pues lo ideal es que tengamos que si lo que queremos es controlar la glucemia pues hay que empezar por controlar los alimentos con carbohidratos y prefiero que se coma a lo mejor una tortilla que le va a elevar lentamente la glucosa que se coma la miel ok la siguiente es ¿de qué manera podemos hacer que un paciente sin la suficiente economía para comprar alimentos perecederos a cada rato siga una dieta saludable? ¿de qué manera podemos hacer que un paciente sin la suficiente economía para comprar alimentos perecederos a cada rato siga una dieta saludable congelando si tienes refri congelando la fruta la verdura que es lo que más rápido se echa a perder y la carne o sea si vas y compras y lo metes al congelador te dura varios meses y lo puedes ir sacando poco a poco entonces yo creo que una de las opciones sería congelando la comida no cambia lo único que pasa es que se congela y se descongela pero descongelada la tienes que utilizar pero aparte de eso no cambia ahí pues podrías usar alimentos enlatados es una opción y también los alimentos que ya vienen congelados como las verduras congeladas esas también son una buena opción yo esas he estado utilizando igual no varían en calorías es lo mismo simplemente que están congeladas y si no son frescas pero frescas se echaban a perder más rápido y pues si se fijan en el menú que les enseñé no venía ningún producto caro no sé si le pusieron la atención pero yo creo que siempre podemos llevar una alimentación adecuada y saludable sin precisamente tener que consumir alimentos caros si yo les digo toma leche light puedes usar la marca que tú quieras de leche light y el yogur que tú quieras de leche light compra el más barato lo ideal es que sea leche light pero bueno si no es light puede ser la entera o la semidescremada ya nada más te la tendría que adecuar esas calorías extras para tu alimentación por quitarte algo para poderte poner ese tipo de leche como un ejemplo pero de ahí uno puede llevar una dieta equilibrada tranquilamente sin necesidad de gastar mucho dinero con tortillas etcétera ese luego también es el problema cuando hay mucha siento yo que hay muchas nutriólogas y coach y etcétera que recetan muchos productos que la verdad son carísimos que no están disponibles en todas partes que a lo mejor solo los encuentras en el Sorianaíper o en el Walmart o en Costco etcétera y que aparte son muy caros y pues no todos nosotros podemos llevar una alimentación adecuada con productos de la canasta básica tranquilamente las verduras y las frutas cuando son de temporada son muy baratas es lo que más debemos de consumir si no puedes comprar carne de res ahí está el pollo o el queso o el huevo tienen casi lo mismo de proteínas la leche los frijoles por ejemplo entonces pues sí serían estas opciones ok la siguiente es ¿cómo elegir una leche de vaca de buena calidad? ¿cómo elegir una leche de vaca de buena calidad? investigándola en internet o checando la información nutrimental generalmente ya ahorita he visto que han salido algunas que incluso traen su etiqueta de que no vienen con hormonas de estas de las que se vino el boom de las hormonas que les inyectaban a las vaquitas para que sacaran más leche etcétera entonces pues leyendo la etiqueta lo malo es que pues a veces las etiquetas mienten así que lo ideal sería investigando cuál de las marcas es la que más te conviene en cuanto al etiquetado lo que tiene de ahí de buena calidad pues solamente confiando en el en el productor y en el que la está vendiendo porque si no pues la leche de una vaca que tú hayas criado y que tú sepas que es una vaca que nada más comió pastito y que no le inyectaste nada esa es la única forma de saber a ciencia cierta que tu leche es natural y orgánica la que sigue se puede llevar una dieta vegetariana siendo diabético se puede llevar una dieta vegetariana siendo diabético sí 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 se puede pero ahí sí necesitas complementación de vitaminas y minerales porque hay algunas algunos nutrimentos que solo los encontramos en los alimentos de origen animal entonces ahí sí tendríamos que consumir un suplemento un complemento de vitaminas y minerales pero sí sí pueden hay muchas personas con diabetes que llevan una alimentación vegetariana y no tienen problema la siguiente es ¿qué es más fácil ganar masa muscular o perder masa grasa? ¿qué es más fácil ganar masa muscular o perder masa grasa? yo creo que es más fácil yo creo que depende de la persona hay personas que por ejemplo los hombres ganan masa muscular muy rápido y pierden masa grasa muy rápido también porque por sus hormonas por la testosterona entre otras cosas y las mujeres somos muy buenas para acumular la grasa y formar masa muscular un poco más lentamente pero tiene que ver con el metabolismo de cada persona y la actividad física que esté realizando yo creo que si se propone hacer suficiente ejercicio comer suficiente proteína cubrir los requerimientos de proteína del cuerpo va a bajar muy rápido la masa grasa y aumentar la masa muscular yo creo que va a la par y depende mucho de cada persona y depende de la actividad física que estén realizando y cómo estén comiendo ok la última pregunta es ¿qué es y qué función tienen los hongos adaptógenos? los hongos adaptógenos esos no los había escuchado déjame que lo investigue Dani porque la verdad no había escuchado de los hongos adaptógenos están en la microbiota tú sabes de ellos ¿nos podrías decir algo platicar algo al respecto? a ver igual y ya sé algo de eso pero con ese nombre no los conocí pero si no los investigo ahí mismo Dani ah ya tengo por ahí ya el porcentaje de grasa en mujeres del 33 tengo este dato pero lo voy a corroborar después pero el dato que tengo es mujeres del 33 al 38 por ciento de masa muscular y en hombres de 38 a 45 por ciento es lo mínimo que deberían de tener me parece pero lo voy a corroborar bien y a ver ya no nos dijo pues lo oí que estaban en una proteína que estaban en una proteína o sea están una proteína un hongo contiene o como esa proteína o hongos adaptógenos ¿o qué le dice afecta a un diabético la apnea del sueño afecta a un diabético la apnea del sueño pues yo creo que sí porque al menos en un paciente en una persona con hipertensión sí afecta la apnea del sueño pero en una persona con diabetes no he leído si si afecta no sé si haya alguien aquí que sepa esa respuesta afecta a un diabético la apnea del sueño no sé ¿alguien sabe la respuesta de eso? lo voy a investigar también es una proteína de las usadas para mayor masa muscular ok a ver entonces la pregunta era ¿qué es y qué función tienen los hongos adaptógenos? pues hoy que estaban en una proteína en una proteína de las usadas para mayor masa muscular o sea tú te refieres a las proteínas de bote o a o a estas no ella disculpe ella se refiere a unas son hierbas este que se ocuparon en la guerra fría por un experimentador ruso no recuerdo bien cómo se llama este dice que se ocuparon para ayudar a los complementos que más llamados suplementos como usted lo comentaba este pero siempre tienen beneficios al cuerpo según las investigaciones que se hicieron y varios nutriólogos que publicaron ciertas este investigaciones dicen que nutren las glándulas suprarrenales y apoyan los procesos controlados por las mismas regulan el azúcar en la sangre y el sistema inmunitario a las hormonas de la presión arterial reducen la fatiga o sea básicamente son como estimulantes de procesos bioquímicos para ayudar al mejoramiento de ashwagandha bueno así investiga la ashwagandha ok por lo que estoy viendo es un como dices es un suplemento todo lo que tenga todo lo que diga este producto no es un medicamento es responsabilidad de quien lo consume no hay que confiar en esos productos ¿sale? quiere decir que no hay suficiente evidencia científica que avale que sirven y que funcionan entonces necesitaríamos dices que los usaron en la guerra fría si si ya están digamos si ya la FDA lo lo es lo aprobó entonces si funcionan yo creo pero si es un alimento naturista bueno un complemento suplemento un producto naturista no confiaría se supone que lo ocuparon bueno la investigación de Nicolai ya me acordé es Nicolai Lazarev era un científico ruso que buscaba elementos para que hicieran a la población más resistente ya ve que en esa época la guerra se trataba de avances médicos científicos fue la guerra fría me dijiste la guerra fría ok si pues mira ahorita ya cheque que si son hierbas con cualidades específicas si aquí ah si pues ya lo estoy viendo en una página de Green Republic pero ok como ya les había comentado ningún alimento por si solo va a ser la panacea ni nos va a ayudar a todas las cosas que promete que van a ayudar y se necesitan de al menos 10 años de estudios en muchas miles de personas y que ya lo hayan aprobado asociaciones internacionales centros internacionales de la salud para que funcione y para ya poderlo utilizar en el mercado lo malo es que muchos de estas cosas productos medicamentos etcétera pues se venden sin control pero pues no sé tendría que buscar más artículos que concluyan que si funcionan y que si hacen este tipo de cositas en el cuerpo lo que si es que ningún alimento por si solo ni va a acelerar el metabolismo ni va a aumentar la lipólisis ni va a aumentar la gluconeogénesis ni absolutamente nada de esas cosas por el destino lo que si puede hacer es que pues a lo mejor si tiene cafeína o algún producto excitante nervioso pues vaya a dar más energía pero reduce el estrés desinflamatoria favorece la relajación pues si es un hongo yo he sabido que los hongos tienen muchos muchos de ese de ese tipo de beneficios pero como les comentaba anteriormente no confío mucho ni recomiendo productos que no estén que no estén aprobados por la FDA claro adelante un placer si doctor buenas noches a todos soy el doctor Luis Herrera soy médico internista también profesor de la facultad de medicina creo que la mayoría de los alumnos que están aquí son de semestres de quinto para abajo la mayoría no nos conocemos ya que me toca dar materias de endocrinología y cardiología en los últimos semestres quiero primero felicitar al socio MUVEN por la la iniciativa que están teniendo en mantener estas estas pláticas pues son prácticamente actualización médica seguir con los procesos de formación ante esta contingencia que estamos viviendo donde no es lo ideal estar estar haciendo esto sin embargo es un es un buen momento para probar que este tipo de pláticas pueden ser bastante productivas llevamos dos horas escuchando a la nutrióloga y veo que contesta sin sin cansarse independientemente de todas las preguntas que le están haciendo también una felicitación para ella por la excelente plática veo que hay muchísimas preguntas creo que en el afán de no agotar a nuestros ponentes sé que bueno hay muchos participantes y sé que todos pueden tener dudas sobre todo en temas tan interesantes como estos de la nutrición pero hay que tener en cuenta también que muchos salen del contexto de la plática de la nutrición podemos pasarnos hablando días y días de todas las dudas que tenemos sobre todo los médicos y los cuales incluso al nivel de especialidad ya sea de medicina interna o de endocrinología no tenemos todos los conocimientos que tienen los nutriólogos nutriólogas para poder tratar a los pacientes en este aspecto por eso son tantas las dudas que les surgen a ustedes y que incluso me surgen a mí y les surgirían a cualquier médico especialista a este nivel con respecto a la nutrición entonces agradecer el esfuerzo de la nutróloga agradecer el esfuerzo de su sumoven ojalá sigan haciendo esto e inviten a más médicos a participar enhorabuena y adelante hay que seguirlo haciendo porque esta pandemia no se acaba y seguramente seguiremos haciendo esto de las videoclases por algún tiempo más así que hay que irnos acostumbrándonos y hay que sacarle el mayor provecho es importantísimo lo que nos acaba de decir la nutróloga ustedes como médicos en formación y sobre todo médicos que apenas están iniciando su formación tenemos que ir cambiando ese paradigma del médico de creer que los médicos somos lo máximo en la atención del paciente la medicina si queremos ser si queremos que realmente sea resolutiva la medicina que más funciona es la preventiva es la menos emocionante porque la medicina que más nos emociona es la medicina curativa la medicina tipo doctor house donde ya llega el paciente y yo diagnostico y doy el tratamiento y me van a gloria de todo lo que acabo de hacer pero es la medicina menos efectiva porque solo incido sobre una persona la medicina más efectiva en la que nos puede sacar adelante como país y como humanidad es la medicina preventiva prevenir con vacunación prevenir con medidas de salud que realmente funcionen debe de haber cambios en la política como ya se están haciendo con el etiquetado de alimentos subirle impuestos a las bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente etcétera esas son las verdaderas medidas que van a incidir en la población y las que realmente nos van a ayudar a sacar adelante la salud y entonces la nutrición juega un aspecto importantísimo en este sentido y como acabamos de escuchar todos tenemos muchísimas dudas prácticamente todas las preguntas que hicieron ahorita todos los compañeros alumnos yo también las tenía y muy bien que un otorólogo venga y nos diga qué es cómo tenemos que evaluar a un paciente un paciente diabético un paciente con alguna otra enfermedad que requiera modificaciones en el estilo de vida obesidad hipertensión dislipidemia enfermedades cardiovasculares etcétera no las podemos tratar solos tiene que ser un algo multidisciplinario sería muy bueno que eso muy bien posteriormente invitar a un psicólogo porque los psicólogos también son partes del equipo que tienen que incidir sobre el paciente diabético un nutriólogo un psicólogo un acondicionador físico y un médico sí claro que sí un médico médico general médico internista médico endocrinólogo pero formar el equipo y de todo eso 50% será lo que nosotros hagamos como equipo y 50% lo que hará el paciente ¿sí? hasta qué grado interviene lo que va a hacer el paciente la respuesta que va a seguir si va a seguir una dieta si no la va a seguir qué tanto apoyo familiar va a tener qué tanto vamos a hacer nosotros como médicos también en este aspecto de concientización no nada más recetar medicamentos sino incidir para que se los tome incidir y apoyar a la nutróloga para que el paciente siga la dieta que le está poniendo y no llamarle dieta como tal sino un cambio en el estilo de vida un cambio en todo lo que en cómo debemos de realizar nuestra alimentación diaria no solo para el diabético sino para todas las personas desde ahorita desde ustedes que están jóvenes ¿no? 17 creo que están muy chiquitos pero 19 20 años tal vez pero si vemos ahorita vamos a una primaria antes era el gordito del grupo ahorita prácticamente podemos ir a la primaria y decir el flaquito del grupo porque casi todos los niños están gorditos ¿no? no quiero sonar despectivo pero así es en la mayoría de nuestra población mexicana y tenemos que cambiarlo uno de cada tres niños en México padece obesidad uno de cada tres eso es alarmante alarmante y muchos atacan al gobierno en decir ¿por qué México está teniendo una alta letalidad en coronavirus? 9.5% de letalidad aproximadamente más que en otros países bueno porque somos el país número uno en obesidad porque somos el país número uno en diabetes porque somos el país con un gran sedentarismo pues claro que nos vamos a morir más en México por coronavirus y más jóvenes más jóvenes ¿no? entonces el coronavirus está siendo una gran experiencia para hacer cambios en la conciencia de la gente de que los estilos de vida saludables deben de llegar y se deben de implementar porque si no pasa esto ¿no? y en el apocalipsis vamos a ser los más tronados los más jodidos valga la expresión porque somos los que nos vamos a morir más por nuestra falta de vida saludable nosotros como médicos por las comorbilidades nosotros como médicos como equipo de salud tenemos que hacer todo lo posible para concientizar a la gente ustedes que van a ir a salud pública que van a ir a las comunidades más adelante si la situación se calma ¿no? que van a hacer medicina comunitaria pues ahí es en donde hay que incidir en la medicina comunitaria vayan preparando su experiencia recepcional y vayan haciendo un trabajo de campo de investigación en medicina comunitaria en relación a esto a estilos de vida saludable a diabetes a hipertensión hagan ejercicios o estudios clínicos de intervención ¿no? agarren 20 pacientes que deben una dieta y 20 pacientes que no de una comunidad y vean y vean que pasa y todo esto le sirve a ustedes en su formación y sirve para incidir en la comunidad de una manera preventiva entonces para concluir y creo que ya la nutróloga debe estar bastante cansada también es importantísimo la medicina preventiva es importantísimo el equipo multidisciplinar con el nutrólogo con la nutróloga con el psicólogo con el condicionador físico y ojalá y sigamos aprendiendo muchísimo más de esto para poder así incidir en la vida pública de nuestro país ¿vale? gracias a todos muchas gracias la nutróloga excelente plática ídolo muchas gracias bueno pues sí como decía el doctor se me ocurre también que se podrían hacer estudios en la infancia en los niños porque lo platicábamos con uno de los grupos ya no me acuerdo luego me confundo pero platicábamos lo de las células adiposas ¿no? que es en la niñez en la que se multiplican o se quedan en el orden en el que tienen que estar y entonces ya aunque el niño obeso de adolescente y adulto es delgado puede tender a la obesidad más fácilmente que un niño que no fue que no cruzó con sobrepeso o obesidad por las células adiposas que no desaparecen simplemente ahí se quedan se pueden llenar o no entonces pues sí sería también padre algún estudio en la niñez con el sobrepeso o la obesidad en niños o el síndrome metabólico como tal que ya hay en los niños y pues bueno por ahí vi no sé ah bueno me estaba acordando que el miércoles vamos a hablar de mitos y realidades y ustedes ya sacaron aquí un montón de preguntas que a lo mejor íbamos a platicarlas el miércoles pero de todos modos a ver qué se nos ocurre para la exposición del miércoles y pues si tienen ideas igual ahí se las pueden mandar a sus compañeros para que me las pasen y con pasen eso hacer la exposición pueden mandar unas no sé unas tres preguntas cada uno o las que dos o tres preguntas cada uno para de lo que tengan de mitos o bueno que tengan dudas y lo que se pueda tomar como un mito muy recurrente pues lo vamos a poner en la exposición porque no te tienen muchas muchas dudas y pues hay muchísima cosa en una proteína las usan ah no es una qué alimentos recomienda consumir más para aumentar la masa muscular pues los alimentos que contienen proteínas como ahorita era diabetes nada más les hablé de los alimentos con carbohidratos pero los alimentos que contienen proteínas van a ser todos los alimentos de origen animal las leguminosas y un poquito las oleaginosas que son las cacahuates almendras pistaches y nueces entonces pues alimentos altos en proteína eso es lo que podría es lo que podrías consumir más para aumentar la masa muscular alimentos con proteína ¿sale? y pues bueno si ya no hay ninguna otra pregunta ya no sé si alguien más quiere agregar algo si no pues ya damos por finalizada no sé qué te dices bueno pues muchas gracias a todos por participar y especialmente a usted nutrióloga ya la tenemos cansada creo pero le agradecemos muchísimo su apoyo y doctor Herrera igual muchas gracias no pensaba bueno yo no sabía que estaba presente pero muchísimas gracias muchísimas gracias por su participación igual y bueno con esto finalizamos el webinar y a todos los asistentes les recuerdo que en unos minutos les pasaremos el link para que puedan realizar la post evaluación recuerden que para ser aprobatoria tiene que ser con un 80% y así podemos enviar sus constancias entonces sin nada más que agregar muchas gracias de nuevo Nutri y pues hasta pronto muchas gracias cuídense mucho